Para quienes están siempre solos, para quienes viajan sin rumbo, para quienes emigran muy lejos y en sus ojos les cabe su pueblo, para quienes traspasan fronteras agarrados al cartón de su maleta, para quienes se escuchan con pena una voz y una lengua extranjera. Cantaré, cantaré y si me escuchan brillarán sus ojos y quizás estarán menos solos, cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta. Para quienes escriben sus cartas, con las manos heladas de invierno, una lágrima bagna un te amo y una rosa les pincha la mano. Para quienes ignoran a un niño que al marcharse dejaron dormido y al mirar una fotografía les atrapa la melancolía. Cantaré, cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta. Para quienes en la primavera, el amor vuelve a ser roguera, para quienes en la primavera el amor vuelve a ser roguera, para mí que con solo mirarte siento mi corazón desbordarse, cantaré, 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 cantaré y si me escuchan brillarán sus ojos y quizás estarán menos solos, cantaré, cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta. Cantaré, cantaré, cantaré con toda el alma las canciones que nadie les canta. Cantaré, 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 cantaré. Gracias por ver el video.